Entre las preguntas, yo ya tengo una de Carolina. Ah, sí. Por fin están haciendo algunos de los ejercicios. La pregunta de Carolina hace referencia a un ejercicio de absorción, pero específicamente de desorción. Era el ejercicio 2. Pide utilizar un flujo de circulación del aceite 1,5 veces la mínima. Bueno, en desorción se calcula... Ah, ¿cómo era desorción? Excelente pregunta, porque creo que es... Bueno, por fin están haciéndolo a ver cómo anda. Bien, entonces, repito, la pregunta es sobre el ejercicio 2 de absorción, que en realidad era una desorción. No me voy a quejar más de que los planteamientos de Dijer Cervetti son mucho más prolijos que el mío, porque ya lo saben. Esto era una Ix. El resumen del método de absorción era que ustedes tenían una de las cuatro corrientes del absorvedor, tenían que conocer tres composiciones, de lo cual significaría que arriba o abajo, en este caso es arriba de la torre, conocen las composiciones de las dos corrientes. Entonces, ese era el punto uno, conocían una composición de la otra, el NP de la torre, entonces la relación L sobre G mínima estaba dado por esto, nuevamente igual que en destilación por... Más que Tiel, cuando me preguntaron en la clase pasada, ¿cómo se determinaba el pinch? Acá, el pinch estaba acá, no necesariamente ese era el pinch, o sea, el pinch se podría haber producido suponiendo que hubiera una cosa tan rara, sobre todo en los parciales, que sea una cosa así, entonces ustedes tienen una estructura de esta forma, claramente este no es el mínimo, sino que el mínimo es este, la relación L sobre G mínima, LS sobre GS mínima, está dado por cuando la fuerza impulsora es igual a cero, y la fuerza impulsora, es siempre la diferencia entre operación y equilibrio, o sea que acá la fuerza impulsora es toda esta, y acá se produjo el cero de la fuerza impulsora, se produjo el pinch. El resumen del método es decir, entonces yo parto de una composición conocida, calculo LS sobre GS mínimo, y es más fácil hacerlo del otro. Bueno, lo voy a dejar ahí. Ustedes, del LS sobre GS, deben conocer LS o GS, uno de los dos. Entonces ella decía, usen 1,5 veces la relación LS sobre GS mínima, multiplicaban L o GL por 1,5, o sea, hacían la operación para que la pendiente les dé más alta, y ahora sí puedan operar. cuando están en desorción, está al revés. Esto es, los datos que ustedes tienen, están del lado de la derecha, de la curva de equilibrio, de la Y igual a X, o sea, esta es una Y igual a F de X, de equilibrio, o sea, F equilibrio. Cuando ustedes están en el lado de desorción, deberían tener un punto, nuevamente necesitan tres composiciones, dado tres composiciones, dos, forma parte de un punto, el punto 1 o el punto 2, de la torre de desorción, y tienen que tener una composición de la del otro sistema, o sea, de la composición, en este caso la Y, la composición del gas de salida. Entonces, esta recta, determinaba el LS sobre GS mínimo. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar. Ahora no sé qué. Lo que sí me queda claro, es que para que, como ustedes determinaron que el pinch, está aquí, ustedes tienen que hacer lo necesario, para que esta recta aumente de pendiente, ¿está bien? Para que les dé, se desplace, o sea, se desplace para acá, de la misma forma que esta, se desplazó para allá, ahora se desplaza al revés, ¿está bien? Para que, o sea, la pendiente vuelve a ser mayor, pero depende nuevamente de qué punto tienen, o sea, si tienen el punto de arriba, o tienen el punto de abajo, diría yo, porque deben separarse de la curva de equilibrio, porque nuevamente, la fuerza impulsora es todo esto. esa es la fuerza impulsora a la separación, y si ustedes no tienen fuerza impulsora, el número de tapas es infinito, hay un pinch. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que sea necesario para que esa recta va a ser, o sea, si hubiera estado al revés, o sea, si hubiera estado el punto al revés, ay, no, eso ha quedado horrible, esto va a ser casi seguro una recta, y hubiera tenido ustedes este punto, entonces, una composición la tienen, tienen que llegar al equilibrio, entonces, esta, el pinch se hubiera producido aquí, y ustedes tienen que bajarla, o sea, la pendiente tiene que ser más baja, para que se separe, o sea, si multiplican o dividen en 1,5, dependiendo de si el solvente o el gas, que es lo que tienen como dato, el objetivo es claro, la recta de operación tiene que separarse de la de equilibrio para que pueda operar. y desorción está siempre del lado izquierdo del equilibrio y absorción está del lado derecho del equilibrio. Como Carolina no podía abrir el micrófono, entonces, tengo que preguntar por chat si esa era tu pregunta. Si no, volví a preguntar. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Me parece raro, Carolina, que me hayas preguntado, porque me preocupa un poco que es absorción. Yo esta pregunta la esperaba, la verdad es que yo esperaba esta pregunta, así que gracias por hacérmela, pero hace un mes que la esperaba, chicos, ¿eh? Hace un mes. No se pueden dedicar más a... O sea, nos estamos poniendo celosos si ustedes dedican todos sus esfuerzos a organización industrial, ¿no? O sea, denos un poquitín de tiempo para nosotros. no me digan que está... Vamos, vamos, sí. A ver, después de haber pasado el cuatrimestre pasado, no me vengan con que están a mil porque el cuatrimestre pasado, con todo lo que pasamos, fue pesado. Ese fue, como ustedes ya sabían, se lo habíamos advertido, el cuatrimestre, el primer cuatrimestre de cuarto año, deja pálido el problema de orgánica inorgánica. O sea, y este, digamos. O sea, solamente tienen la expectativa y la esperanza, y es una esperanza que el quinto año no sea así. O sea, que esto no siga creciendo. No, no, ya estamos pasando la curva. Ya, si logramos superar este año, ya está, ya está, ya está. Falta la tesis y se reciban. Y le dan un título en dos años, ¿no? Pero los títulos los tengo demoradísimos. Mal, demorados, mal. O sea, la cuarentena. Bien, ¿preguntas? Bueno, entonces, sigamos. Gracias. Gracias.